Petito, ¿qué le pasó a Leo? ¿Se fue Beto? No está. Ah está, volvió. ¿Qué pasó con Leo? ¿Te imaginas? Venir desde el cielo. 102 años, 102 años plus. Sé una vaca buena. Le estamos dando una idea, le estamos dando una idea. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¡Empecemos! ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿qué tal? Me gusta mucho este look de azul oscuro. Y tengo hipo, me agarró hipo al entrar al canal. Y el oráculo me dijo hace... Claro, aguantá la respiración. Sí, 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 sí. La parte de que te golpeás también te la dijo el oráculo. Y ahora respira normal, me dijo huerta. ¿Qué tal, Cristian? Leo Montero, ¿cómo te va? Bueno, eh... ¿Qué es lo que te pasa con el misterio? ¿Es tu sobrino o tu primo? ¡Basta! ¿Esta cosa de qué es a sangre fría? El fiscal no hizo nada. El fiscal lo único que hizo fue, junto con la cúpula policial de Matanza, tratar de encubrir el... Cuidado. Fue gracias a la... Fue gracias a la familia. Tener hipo por 10 minutos es incómodo, pero vivir con él por casi 3 años es fatal. Yo me corto las bolas. ¿Hasta dónde está el límite de hacerlo... De hacerlo correcto, hacerlo de manera profesional. Y puede haber más. Sí, si ese que robó el celular le está tirando tiros a la policía, la policía le va a responder y arma por arma está bien. Por favor, basta. Claro. Un hipo terrible, perdón. Pero es imposible lo mío. Sí, sí. Me quiero oír, la estoy pasando mal, en serio. Ese hipo no lo puede curar, hace tiempo que empezó, ese hipo lo tenía antes de la fe. ¡Mira el hipo pobre, pobre! Yo no se le iba a decir, yo no estaba dando un tema serio. Son 7 tragos de agua sin respirar. Total cual, yo iba a decir, siempre fue así, 7 tragos de agua sin respirar. No podías pasar vos por el estudio, lo asustabas. El hipo del canguro de panada. Tiene tantas fachas que hasta el hipo le queda bien. ¿Sabes que en Canadá llegó un médico canadiense, descubrió y está comprobado que es así, que el hipo se puede cortar con la estimulación de la próstata? ¡Ah, pero es que nunca se hizo! ¡Estállese! ¡Estállese! ¡Mira! ¡Es un tema médico! ¡Mira hasta dónde llega! ¡Pero bueno!